El Obispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, reclamó al gobierno de su país que impulse la inmediata aprobación de la Ley General de Aguas que garantice el acceso justo, equitativo y sostenible del vital líquido para todos los salvadoreños. En un comunicado, el Obispo señala que el obstáculo principal de la aprobación de una Ley General de Aguas en El Salvador durante los últimos años ha sido el tema de la institucionalidad a la Asamblea Legislativa para la regulación pública del agua con participación ciudadana. El Obispo de San Salvador indica que esta nueva propuesta tiene la virtud de haber sido consensuada con la mayoría de las entidades y con todos los sectores de la sociedad salvadoreña, por lo cual la Iglesia acompaña la propuesta por estar de acuerdo en su contenido y según el comunicado, la Iglesia también está interesada en la solución a la crisis del agua que presenta El Salvador.